La Policía y Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal otorgan seguridad con patrullajes, instalación de filtros y operativos conjuntos con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, y Fiscalía General del Estado. Por tierra. Por aire. Todos con un mismo objetivo. Cuidarte. Cuidarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.